Alberto Toril sigue sumando victorias al frente del Real Madrid y Castilla. En la mañana de este domingo el filial consiguió remontar el choque ante la Extremadura gracias a los cambios tácticos del técnico gordobés y a la aportación de los delanteros Álvaro Morata y José Lu. El equipo visitante fue fiel a la tradición y jugó en el 10 de fono encerrado atrás esperando su ocasión para adelantarse en el marcador. Y lo consiguió como suelen hacer estos equipos, gracias a la estrategia. No por mil veces utilizada no quita para que los jugadores visitantes lo realizaran a la perfección. Magnífico movimiento en conjunto y Yeyo conseguía el 0-1 a los 25 minutos. Fue el único disparo a puerta visitante y tuvieron premio. Antes del descanso Álvaro Morata disparando al palo tras una buena jugada personal y Sarabia pudieron conseguir el empate pero al parón se llegó con ventaja del equipo dirigido por José Diego Pastelero. En el parón Toril decidió dar otro aire a su equipo y retiró al central Goni dando entrada a Merchan para tener más el balón. Sarabia quedó más liberado y de él se inició el gol del empate. Balón a la banda derecha para Juanfran que con tiempo para pensar centra de manera perfecta. El remate de Álvaro Morata fue magistral dejando sin respuesta al meta-tete. El empate tampoco valía para el filial y Toril varió de nuevo la táctica. Dejó a Nacho como único central retirando a Mandi y dando entrada a la ariete José Lu. Y la aportación del delantero gallego también fue importantísima ya que participó en los dos goles de la victoria castillista. El minuto 79 realizaría un gran desmarque visto por Pablo Sarabia. Su vaselina fue introduciéndose en la portería además con la colaboración de Álvaro Morata y el central visitante Carlos. Y a falta de tres minutos para los 90 reglamentarios el delantero gallego realizaría una magnífica jugada que concluyó con la pierna izquierda de manera magistral. El Castilla suma su cuarta victoria consecutiva y sus números son espectaculares. 14 goles a favor y 2 en contra desde que Alberto Toril es entrenador.